La política de trasplantes y el sistema que tenemos en España es probablemente, en mi opinión desde luego, es el ejemplo más claro de lo que debe ser la sanidad pública española, de lo que debe ser el Sistema Nacional de Salud. Un sistema equitativo para cualquier ciudadano, un sistema cohesionado y con igualdad de derechos en el que un ciudadano de Extremadura, de Castilla y León, de Cataluña, de Valencia o de Galicia accede a las prestaciones, en este caso al trasplante de órganos en igualdad de condiciones, y además un sistema cohesionado desde el punto de vista de que funciona aproximadamente igual en todos los lugares. España sigue liderando, si no recuerdo mal, desde hace 21 años aproximadamente, las donaciones y esta política de trasplantes en el mundo, y también, yo debo decirlo, como consejero de Sanidad, Castilla y León el año pasado lideró estos datos en cuanto a las comunidades autónomas respecto a las donaciones. En estos momentos de mucha crisis, de mucha dificultad, de mucho ajuste, de bastantes recortes y de mucho debate, pues seamos capaces de mantener el núcleo de la sanidad pública. En Castilla y León desde luego lo vamos a hacer. La sanidad va a ser pública, va a ser de gestión pública en Castilla y León. La sanidad va a ser pública, 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 va a ser pública. Gracias.